¿Quién fue, quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es, el que nunca dio abrigo, a una amarga tristeza, en su corazón? ¿A quién, que no fue por lo menos, un día en la vida, juguete de amor? Quizás, asegure tal vez, que en asuntos de amor, ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel, que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste, de una gran decepción? Si un amor ardiente, se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. Aquel, que no fue por lo menos, un día en la vida, juguete de amor. ¿Quién es aquel, que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste, de una gran decepción? Si un amor ardiente, se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. La llamada de un NOUS Gracias por ver el video.